Música Yo cuando canto no miento, siento la voz del instinto, me apunto a la gente valiente y total, porque me encanta el encanto, yo si te tengo de planto, frente a tu viento distinto, tu viento distante, el aumento final, mi alma es un laberinto. Música Yo cuando canto no aguanto, yo sufro al ciento por ciento, y casi no cuento mi cuento de amor, porque se acaba de pronto. Podero valiente, podero brillante, tu sangre caliente y la sangre llore por ti. Música Ay, como te quiero, ay, como te quiero, como te quiero, como te quiero, como te quiero. Música 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 Música